¿Qué es la llegada de la Iglesia de la Iglesia? ¿Qué es la llegada de la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia? ¿Qué es la llegada de la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia? ¿Qué es la llegada de la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia? ¿Qué es la llegada de la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia? Entonces, quisimos hacer y generar un espacio para construir la cultura del trabajo, que tanto ustedes como nosotros percibimos lo valioso que es el trabajo, cómo edifica y construye a la persona, cómo levanta y lo pone en su verdadera autoestima a la persona humana. Entonces, generamos ese espacio y le dimos los medios para que las personas mismas empiecen a forjar su propia personalidad, su propia autoestima, su espíritu de sacrificio, de sobreponerse a las dificultades. Yo creo que en poco tiempo, estoy hablando un año y medio, hay proyectos y cosas lindas que uno tiene que sobre todo agradecerle a Dios porque más allá de nuestra fragilidad, de todos nuestros límites, el Señor va actuando y nos va mostrando el camino concreto.